Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Emi y bienvenido aquí a un nuevo video en nuestro canal. Y bueno, pues hoy te voy a enseñar un truco para que puedas descargar videos y fotografías desde Instagram. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a App Store e ir a esta aplicación que se llama Video No Learner for Instagram. Le vamos a dar en Instalar y bueno, nada más le vamos a dar en Aceptar. Ok, y bueno, pues por ahí vamos ya a tener instalada nuestra aplicación. Vamos a verlo por aquí y bueno, acá ya lo tenemos. Aquí dice que se está instalando nuestra aplicación. Vamos a darle por ahí un clic. Vamos a darle a Abrir. Y bueno, nos va a aparecer este icono que vemos por aquí. Y bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Ok, bueno, lo primero que está diciendo aquí nos va a decir un tutorial de cómo podemos abrir o descargar esos videos o imágenes que queremos de nuestro Instagram. Y bueno, nos está diciendo primero que el método primero es abrir Instagram y copiar el URL. Abrir nuestro programa de Instagram y copiar la URL y decirle PASTE. Ok, y bueno, listo, se descargará. Así que vamos a ir hacia nuestro Instagram. Por acá lo tenemos, Instagram. Ok, y bueno, ya esperando a que abra Instagram. Ya tenemos por aquí. Supongamos que queremos esta fotografía. Vamos a darle sobre los tres puntitos. Vamos a darle en copiar URL. Ahora vamos a ir a la aplicación que hemos descargado. Y listo, ya tenemos nuestra imagen guardada. Ok, bueno, nos aparece esta imagen. Y bueno, pues aquí ya está nuestra imagen. Ok, ya la tenemos descargada. Ok, ahora vamos a hacerlo con un video. Vamos a buscar por ahí un video. Vamos a ver si encontramos. Por ejemplo, este, que es un video. Bueno, este como es publicidad no se puede. Vamos a buscar videos, 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 videos que no sean publicidad. Bueno, simplemente me aparecen pura publicidad. Ahora no sé qué pasa. Que cuando no quiero videos, me aparecen. Y cuando quiero fotos, pues bueno. Bueno, entonces, bueno. Así no sé si les haya pasado. Ok, esto de igual manera es publicidad. Y bueno, bueno. Nos iré hasta arriba, hasta arriba. Que tenemos por acá arriba. Por ejemplo, esta. Aquí nace un tipo. Está arreglándose las uñas. Y bueno, de esta manera muy fácil. Y muy sencilla, pues vamos a poder descargar nuestras imágenes. Ahorita no me ha aparecido ningún video. Solamente los de anuncios. Pero de esta manera vamos a poder descargar las fotografías y los videos muy fácilmente. A ver, vamos a ver con este de Disney. Ahora sí, ya copiar URL. Nos aparece nuestra aplicación. Y listo. Ya lo tenemos aquí descargado nuestro video. Ok. Y bueno, pues está listo. Nos tardamos un poquito en encontrar el video. Pero bueno, ya lo tenemos por ahí. Y listo. Así que, pues vamos a ir a historial. Y aquí nos va a decir. Los fotografías o videos que hemos descargado desde Instagram. Y bueno, pues espero que te haya gustado mucho este tutorial. Mi nombre es Alejandra M. Y nos vemos en otro más. Chau, chau. 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 Chau.